En todos los Hyundai lo que quieran también están los Genesis, la Hyundai se encarga de Genesis y nada más tienen estas dos marcas aquí, también tienen allá Bentley, miren aquí son un carro nuevo que están con su, no se dice sin chata, así que los Genesis, esta empresa, este dealer es Hyundai y Genesis, también pueden tener sus carros ahí de, mira esto que bonito, no están estos, miren esto, esto es Hyundai 9, que bonito, ahora les voy a enseñar, estos que están aquí, estos son Genesis, miren estos son Genesis, Genesis, esta empresa de la Hyundai que son muy buenos, es Genesis y Hyundai, miren Genesis, aquí están al gusto de la persona, los colores, miren que belleza de, que belleza de carros, que blancos así, Genesis, aquí hay Genesis y Hyundai, esos son los carros que hay aquí en este, en este sitio, miren que belleza de carros, este Genesis, tienen todas las marcas de los, de los Genesis, todos los SAC, los tamaños, desde el último hasta el primero, pero aquí están todos modernos, los Hyundai están bellísimos, están bellísimos los Hyundai, miren, miren que belleza, que belleza de carros, está bello este Hyundai, tan bello, bello, mira este que lindo, miren, que belleza de este Genesis, este Hyundai, miren este rojo, que bello, ay, ese es el de, del mismo color del que tenemos nosotros, el rojo, un bello carro, nosotros, miren que bello este, que belleza de carros, pero esos Genesis, muchachos, estamos hablando de 72, Dios mío,